bueno bienvenidos una vez más con deep sky derelict pero esta vez no es la partida voy a hablar sobre el juego un poquito ya que me quedé un poco con mal sabor de boca cuando acabó y quería comentar un poco lo que me había parecido cosas buenas y malas que le veo el modo de juego es bastante bueno el motor de combate y eso está guay eso es un punto que le veo positivo el diseño también también muy chulo el diseño de personajes de escenario está guay pero me quedé mal con más sabor de boca en el juego y cosas le veo voy a empezar por ejemplo con detalles pequeños bueno pequeños a mí no me parecían tan pequeños pero una cosa que me penalizó un poco al final aparte de ser malo es que vi la clase médico y dije para adelante clase médico esto es súper importante en un juego de este estilo tener alguien que vaya haciendo cura y luego tener tu típico tanque demás no el médico en este juego no cura puedes con una habilidad nivel 8 o algo así que puedes dar una cura temporal que sólo tú dura ese combate cuando acaba el combate esa cura temporal se ha perdido o sea no hay médicos en el juego es una cosa que me fastidia mucho hasta que conseguí aprenderlo porque yo siempre pensaba que pasa no tengo cartas de médico lo he elegido mal algo 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 del equipo que llevo no es que los médicos aquí no curan me parece bastante raro que no puedas tener una forma de ir curándote mientras estás en la misión aunque sea descansando parando usando energía no la única forma de curarte es salir a la nave volver a la nave nodriza terminar la misión y venir aquí a curarte es una cosa que me tiró un poco para atrás porque me parece que quitaba bastante no sé emoción no pero continuidad a las misiones pensar que si me tengo que curar si un combate a salir uno que está tocado ya va a estar tocado toda la misión no puedo irme no puedo hacer nada para curarlo es un poco chungo qué pasa también hablando de eso de los médicos y las clases aquí tenéis aquí veis que por ejemplo empieza una partida con cosas aleatorias ahora para hablar de esto esta es la selección y no podemos cambiarla empezamos con un equipo y no podemos tener como en otros juegos no voy a poner a comparar con otros juegos pero todos tenemos unidades más o menos un par de juegos de este estilo pues no hay un centro una base donde tú tengas más gente de tu equipo y puedes ir para esta misión esta misión no me conviene mucho este tipo de personaje así que dejo esta en la base me llevo a otro no aquí si quieres cambiar tienes que despedir al personaje y ya está y ya lo podrás con ni siquiera si lo puedes despedir luego no pedimos armadillo venga por aquí no ya está lo hemos perdido no no te puedes hacer ningún apego a los personajes porque si quieres cambiarlo tienes que contratarlo tienes que si quieres cambiar tienes que despedir a uno contratar a otro y ya está y el que tenía lo has perdido como hemos visto no aparece aquí ya para contratarlo o más me parece eso bastante malo no te permite en un equipo y cogerle cariño por así decirlo que más puedo decir bueno otra de las cosas malas que también me parece un poco en la clase médico llámala de otra forma llámalo psíquico o algo así porque la clase médico lo que tiene son cartas de ataques mentales cambiar estado por ejemplo poner penalizadores poner mejoras a los tuyos ponerle desinyecciones de no sé qué llámalo de otra forma pero no lo llaman médico porque yo pensaba que estaba cogiendo una clase que servía de una cosa y era para otra y la muchísimos de los ataques del médico sólo valen para criaturas orgánicas y las naves están llenas de enemigos que no son orgánicos con lo cual si no te explica eso del principio pues llevas un personaje que a lo mejor 50% de los combates no va a poder hacer mucho de ataque o de o de lo que estás pensando que te merece mejor la pena meter a otra clase que pueda atacar otra cosa a comentar que no quiero decir que el juego sea malo pero podría haber tenido en cuenta algunos puntos y haber sido un muy buen juego y se ha quedado un juego normal para mí los gráficos he dicho que están muy chulos los diseños están guays pero a partir de que llevas ya con unas pocas de horas se empieza a ser repetitivo las naves todas son muy parecidas no en el mapeado pero el estilo de las naves es muy parecido no hay diferentes tipos de naves o algo espacial no es no hay como unas naves de de alienígenas que están por allí otras naves de otras razas que tú puedas diferenciar viendo los escenarios que son naves diferentes hay algunas salas que cambian pero en la misma sala a lo mejor que te meten el ordenador central es de un tipo o de otro no no hay mucha variedad en eso que le quita le quita un poco de de intensidad pero le quita ganas al juego de ver cosas nuevas los enemigos también no pasa como con las naves los enemigos no hay unas naves que sean más de un tipo de enemigos que otros a medida del juego van van a ir saliendo algún enemigo nuevo que es algo que me pasó con la serie que estaba haciendo en el capítulo anterior y estaba un poco diciendo estoy empezando a cansar un poco del juego y me salieron en ese capítulo dos enemigos nuevos dos bosses y me dio ganas de mira mira pues puede que vaya siendo cosas nuevas pero no hay un un una unión un nexo entre tipos de enemigos y tipos de naves en todas las naves te pueden salir todos los tipos de enemigos ya sean que si los tipos de bichos o los no muertos o los zombies los robots todas las naves pueden tener cualquier tipo de cosas con lo cual tampoco puedes preparar con antelación un equipo para una nave tú vas con tu el equipo y ya está y si quieres cambiar de equipo pues a suerte a ver que te sale no sé que ya echas en la nave anterior y vuelvas a la base despides a tu equipo y contrates a otro equipo nuevo si tienes suerte de tener dinero no sé qué más cosas decir porque esos son los principales puntos que quería es un juego que al principio me pareció muy chulo y luego me cansó un poquito pero algún día vuelvo a jugar ya se ha ido algo más de lo que va a lo mejor empiezo a jugar y y tengo otra idea ya de las clases y y de cómo jugar y me cambia un poco la apreciación de lo que es el juego pero en la primera partida que jugué no sé cuánto habrá sido ocho o nueve horas que que tendré en el juego me he quedado un poco cansado y y es que ahora me pongo a besotras desde el principio y es que voy a tener que aceptar las mismas misiones que son encima las del mismo tipo no es que diga que estuvieran diez horas jugando y a las diez horas bueno vuelvo a empezar y vuelves a ver escenarios que habías visto al principio que hace tiempo que no veías no es que las naves son todas iguales y el mapa de la nave es una cuadrícula que tampoco tiene nada o sea que tampoco ves la silueta de la nave y ya está no te vas a a coger una sensación otra vez de frescura de una nave que estás visitando que hace tiempo no visitaba o sea pues es la misma una que estaba hace diez minutos pero con una forma diferente es lo que me parece malo del juego se va haciendo repetitivo el combate está bien y las cartas bueno no he comentado el sistema de combate que son las cartas son las habilidades son cartas como un juego de de crearte tu mazo de cartas cada clase tiene sus cartas cada equipo que tiene te va dando cartas nuevas cada modificación de del equipo de armas también te va dando cartas nuevas y ahí vas tú jugando con eso y viendo que vas a poder tener el combate pero claro no es que tú en el combate venga todos tus mazos de cartas y eliges no te van a salir aleatorias te da un punto de emoción al juego porque hay combates en los que has estado ahí ahí que no sabía que te podía salir te salen cosas muy buenas te salen cosas malas eso me fue uno de los puntos que me mató que a lo mejor sabiendo jugar o jugando mejor lo hubiera hecho diferente pero me salió un combate en el que me mataron creo que fue en el que me mataron o en el anterior al que me mataron sí puede ser que me tiré 15 turnos perfectamente sin cartas de ataque y solo podía echarme buffos o quitarme buffos que me echara los enemigos y el siguiente turno enemigo lo que hacía volví a echarme el mismo buffo con lo cual entraba en un bucle ahí absurdo yo me lo quito tú me lo pones yo me lo quito tú me lo pones y y yo creo que deberían haber implementado si fuera posible algún sistema de que al menos pudieras tener siempre una una carta ataque tienes unas habilidades especiales usando el escenario pero hubiera preferido si hubiera hubiera sido posible que al menos saber que tienes un cartas de ataque o que en cada turno que tú puedes en cada turno te van a salir una carta nueva que tú puedas decidir si quieres una carta de ataque o una carta de efecto por así decirlo que tengas tú la opción de que sea aleatorio pero que puedas decir un ataque aleatorio o un efecto aleatorio o algo así eso le hubiera dado para mí más gracia al juego un poquito más control de lo que está pasando aunque si no buscas control buscas aleatoriedad en lo que vas a hacer en el juego pues perfecto como está un poco más ya creo que algún día le eché una partida voy conmigo no es un juego malo es normal podría haber sido mucho mejor pero ahí se queda a lo mejor con estas cosas aprende un poquito para el segundo si sacan algún día un Deep Sky de Lelix otra cosa también puede ser un juego muy bueno para aprender a jugar a juegos de este estilo porque es sencillito como empieza a manejarlo bastante lineal en el aspecto de que no vas a tener que aprender a jugar de forma diferente según naves porque todas al final son más o menos iguales no te va a costar desarrollar habilidades nuevas para poder hacer cosas raras no no tú vas teniendo tus habilidades las vas a ir mejorando poquito a poco pero el sistema de juego es sencillo nave explorar otra cosa todas las naves tienen dos misiones secretas uno te dice busca no sé qué lo busca y ya está y se lo devuelves o lo llevas a otro sitio y como digo todo sencillo así va combate encontrar el ordenador central de la nave y buscar si tienes suerte te da información si no nada termina y te vuelves todas las naves son así no hay naves diferentes pero bueno a ver es una forma sencilla de empezar a aprender a jugar este juego y ya te puedes dedicar después de este juego te decía que no iba a decir otro pero bueno el super famoso Darkest Dungeon o Iratus o muchos calles de este estilo bueno espero que haya parecido interesante este mini análisis observaciones comentario del Deep Sky de Relics a ver a ver creo que este juego lo va a sustituir el XCOM 2 ya iremos viendo puede que pronto esté subido hasta luego lo va a sustituir el XCOM 2 el XCOM 2 lo va a sustituir